Hola, hola, ¿qué tal? Pequeños y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandas? Espero estén muy bien de lo mejor. Por favor, te suplico, traigas la botana, ponte cómodo porque me vas a acompañar a liberar unas grandes piezas. Ya sabes, ¿dónde más? Solo con Toy Collector MX. Te dejo el link en el primer comentario y en la descripción. Por si deseas adquirir estas piezas, pues nada más le des clic y te redireccione a la página de Toy Collector MX. De igual forma, te pido me sigas en Instagram, Facebook como Pequeño Coleccionista. Ya sabes que ahí luego hago cacerías express, adelantos y demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin más palabras, quédate, disfruta, suscríbete si eres apasionado de las autos escala y acompáñame a darle a estas piezas. Y bien, banda, ya estamos de nueva cuenta. Ya se extrañaba hacer un video aquí en el parque. Vamos a ver qué es lo que tiene Toy Collector para nosotros recién salidito del horno. Ya sabes, si alguna de estas piezas es de tu agrado, te dejo el link fijado en el primer comentario y en la descripción nada más para que le des clic. Y te manda a la página de Toy Collector MX para que las puedas cotizar y las puedas adquirir. Bien, vámonos. Antes que nada, antes de presentarles esta pieza que ya se asomó aquí tantito, por favor te suplico dejes tu like, compartas, comentes, me sigas en Facebook, en Instagram como Pequeño Coleccionista. Y bueno, ya sin más palabras vamos a darle. Como ya lo vieron, aquí, chequen esto. ¿Se acuerdan de unas dientonas, unas troquitas? Creo que eran silberado, si mal no recuerdo, que estaban fenomenales. Ahora chequen nada más lo que nos trajo Toy Collector MX Chevrolet C60 Truck de 1968, edición limitada alrededor del mundo en 21,120 piezas. Obviamente traídos de la mano de M2, de M2 Machines. Aquí la licencia de Chevrolet, dice MAJG Action Line. Pero igual es dientona. Vamos a quitarle aquí un poquito, aquí le cayó algo de la mesita. Recuerden que estamos en un parque porque queremos aprovechar esta luz natural. Que hoy amaneció un poquito nublado, pero no le hace. Vamos aquí a darle a la que siempre nos acompaña. Vamos a quitarla para poder liberar esta gran pieza. Vamos a liberarla de la parte de abajo. Que aquí se ve que si se puede. Muchos me dicen, ah, pequeño, ¿por qué estás a perder ratito? O bueno, no tantito, sino bastante el blister. Recuerden que aquí las liberamos para que ustedes se convenzan de que en realidad son unas excelentes piezas. Pero si ustedes también desean liberarlas, pues les recomiendo que sean con cortes discretos alrededor del blister. Como ahorita lo estamos haciendo. Y justamente aquí no sospecha nadie. Chequen. Porque lo puedes guardar así. Y cuando lo quieras liberar. Ay, ay, ay. Ahí está. Como de que no. Chequen. Ahí está, vanita. Recuerden que son 21,120 piezas. Pero ya está aquí liberada esta Chevrolet C60. Pesa bastante, ¿eh? Pero obviamente es porque es metal, metal, llantitas de goma. Vamos a sacarla. Ahí está. Bájale. Oigan, si es metal, ¿eh? Vean qué hermosa está. Color verde militar. Obviamente aquí la licencia M2 Machines. Llantitas de goma. Pero al parecer son esas llantas bastante toscotas. Chequen. Aquí trae hasta de a dos. En la parte de atrás. Y pensé que esto iba a ser como un recubrimiento de plástico. Pero no. Viene en su totalidad de metal. Qué bonito verde. La neta está bien bonita esta pieza. Aquí la plataforma. Que ahorita lo vamos a probar. Que me hubiera encantado que aquí tuviera un poquito más de roce con lo que es el piso, por así decirlo. Vamos a quitar esto porque si no, no queremos aquí accidentes. Para que lo pueda remolcar cualquier auto, cualquier camionetita. Pero chequen si rueda bastante bien. Yo creo que estas piezas son las que deberías de adquirir. Si es que deseas hacer un diorama. Si es que te gusta mucho la marca. Si es que deseas darle un plus a tu colección. Créeme que, como siempre les digo. Anímense. Junten eso que se van a gastar. Ahorita que hay escasez. Pueden aprovechar. En experimentar. En adquirir nuevas marcas. Como lo que es Mini GT. M2. Greenlight. Shuko. Tarmac. Un sinfín de marcas. Créanme que me lo van a agradecer. Porque. Créanme que. Luego también tienen muchísimos mejores detalles. Que lo que es un Hot Wheels básico. Un Hot Wheels Premium. Ahí se va. Pero por muchísimo menos. Créanme. 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 De verdad. Como esta pieza son. Chequen. El emblema de Chevrolet. Las direccionales. Los faritos. Los cuartitos. Los interiores. Vienen bien detalladitos. Chequen ahí. Los dientes. Zones. Que lo hacen ver bastante agresivo. Así como tipo. No sé. Entre militar. Y. Medio. Ostentoso. ¿No? Y. Vamos a proceder. También a sacar. Estas. Pieces. Zonas. Que el buen Jaime me dijo. Ahí está. Pequeño. Dale con todo. Y chequen. Son. De. Autoworld. Que también. Esta marca. Siempre. 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 Es un lujo. Tenerla. En el canal. Igual. Escala. 1.64. Son llanditas de goma. Es metal. Metal. Al parecer. Si en efecto. Es metal. Metal. Si llegan a pesar. Bastantes. Pero. Ya se dieron cuenta. De donde son. De. Diecast. Y. Ahí en el toldito. Lo pueden apreciar. Que bonito color. Pero. A mi me latió. La. Color blanco. Por lo cual. Le vamos a dar. Vamos a proceder. A liberarla. Y. Vamos a checar. Sus detalles. Vamos. Ahí está. Creen que tenga. Movimiento. En la parte trasera. Y. No tiene apertura. En las puertas. Pensé que sí. Vean. Que bonito color. O sea. Este es un blanco. Acarado. Vean. El emblema. De diecast. Collection. Esto. Hubiera sido. Una sensación. Si tuviera. Las. Puertas. Bueno. Más bien. Que. Se le pudieran abrir. Las puertas. Vamos a ver. Si tiene apertura. De cofre. Que creo que sí. Estoy casi 100% seguro. Que sí. En efecto. Vean. Que hermosa pieza. Podemos ver. Parte del motor. En color naranja. Que hermosos detalles. Los cuartitos. El emblema de Chevrolet. Viene en dorado. La parrilla. Totalmente cromada. Con un porta placas. Bastante. Bastante chido. La verdad. Se. Ve. Fregonsísima. Esta troquita. Pero no les dije. Cuál era. Ya ven. Por qué no me. Dicen. Esta es la Chevy Silverado. Fleet Side. De 1979. Siendo esta. La número 6. Y esta. La número 7. Porque. Ya salieron. Otras troconas. No sé si. Estuvieron. O ya vieron el video. Donde liberé. También la. Gulf. Que esa me parece. Que fue la número 4. Si no mal recuerdo. Pero esa. También es otro nivel. Prácticamente igual. Pero en. Si no han visto ese video. Búsquenlo. Por favor. El interior. En color negro. Ya por cierto. Vamos a cumplir. Cinco años. En el canal. El 11 o 12. De este mes. De junio. Cumplimos ya. Bueno. Más bien. El canal. Cumple. Cinco años. Muchísimas gracias. Banda. Por. Su preferencia. Chequen la parte de la batea. Si tiene. Apertura. Y se siente de muy buena calidad. Ya ven que luego muchas. Troquitas de este tipo. Luego se siente muy frágil. Y esta no. O sea. Si se siente. Bastante. Bastante. Bien ensamblada. Podemos ver. La parte de atrás. Dice Chevrolet. Las calaveras. Las direccionales. Las luces de reversa. Incluso. Igual. Hasta la defensa. Y color gris. Con un porta placas. Muy. Muy chido. Vean estas rinas. De cinco aspas. Totalmente cromados. Estos. Me parece que son plásticos. Pero. Lucen. A la perfección. Por ahí. Vemos. Los cuartitos. La manija. La cerradura. Los interiores. En color negro. Y ahí dice. Diecast. Como de que no. Ahí está. Bandita. Y la parte de abajo. Es metal. Con llantitas. De goma. Y. Jiji. Ahí está. Bandita. Qué hermosa está. Déjenme aquí. Ahí le acomodo. Las llantitas. Que como que. Se le salieron tantito. Pero. No pasa nada. Ya están. Bien acomodaditas. Vamos a dejarla. Por el momento. Así. Con la apertura. De cofre. Y la parte. De la batea. Vamos a ver. Si. Cabe. Así como si. Se hubiera descompuesto. Ajale. Cheque nada más. Es lo que les digo. Bandita. Esto en un diorama. O exhibidos en su sala. En su oficina. No. Todos. Van a preguntar. Oye. Qué onda. Te gusta. Coleccionar. Y. Ya sabrán. Qué regalarte. Para tu cumpleaños. Para lo que. Estés celebrando. Obviamente. La gente. Pues le queda. Grabado. Que te gustan. Los carritos. Escala. Y bueno. Ya sin más choros. Vamos a pasar a la última pieza. Que es. Esta. De. Los. Picapiedra. Pero. Esta. Desafortunadamente. Se agotó. Ahí. Esténse al pendiente. De la página de Toy Collector. Por si les llega. Resurtido. Pues. Sean de los primeros. En poder. Apartar la suya. Pero. Esta sí. Esta es la que ya se agotó. Amigos. Así que. No le intenten. De momento. Por eso. Siempre les digo. Esténse al pendiente. Ahí. De la página de Toy Collector MX. No lo voy a sacar. Porque esto es la verdad. Pues no me gusta sacarlos. Porque. Prácticamente. Esto es la exhibición. A mí. En lo particular. Me gusta así. Sin moverle nada. Porque esto. Obviamente. Te deja ver. Al 100%. Lo que es el vehículo. Y la figura. Si tuviera. A lo mejor. Un diorama. Si. Me aventaría a hacer un diorama. De los picapiedra. Créanme. Que sí la libero. Pero en este caso. Pues como no le hago los dioramas. No tengo mucha paciencia. Pues. Así la voy a dejar tal cual. Chequen. Ahí está. Pedro. Pica piedra. De este lado. Son diecast. Se recomienda para mayores de 8 años. Y el tronco móvil. Chequen nada más. Bandita. Y me parece que sí tiene movimiento. Los tronquitos. Tanto de la parte frontal. Como la trasera. Nada más que esta figurita. Sí es de metal. Sí llega a pesar. Incluso aquí. Un poquito. Porque también esto es de metal. Yo creo que la base. Lo demás. Sí. Sería plástico. Son de Yada Toys. Obviamente con todas las licencias. Y. Recuerda ahorita que. Yada Toys. En verdad. Se está poniendo las pilas. Porque ya están trayendo. Muchísimos. Muchísimos vehículos. En este caso. Como. Lo que sea. Es la Ecto 1. ¿Qué otro? El de Lorean. Que siempre igual lo han manejado. ¿Qué otro van a traer? Este de los Pica Piedra. Y. No sé. Tienen. La verdad. Bastantes licencias. Igual como lo son. DC Comics. Marvel también. Que luego le ponen. La figurita al lado. Y. Le ponen por decir así. Un Corvette. Un Mustang. O sea. Vienen piezas. Muy chulas. Incluso. Hasta de M&M's. Con una combi. Ahí para los que. Pues. Nos estemos quedando. Con las ganas. De esa cool combi. De Hot Wheels. Scala 1.64. La doradita. La que ya anda. Alrededor de unos. Mil dólares. O si no es que un poquito más. Pues. Créanme que. Esa pieza zona. También. Es muy buena pieza. Para tenerla en tu colección. Igual he visto el de. Los. El de Plaza Sésamo. Me parece. Come galletas. Elmo. Harley Quinn. Joker. Y demás. Créanme que. Son muy buenas piezas. Y bastante coleccionables. Espero les haya gustado este video. Porque a mi me encantó. Estas troquitas. La verdad. No. Ya iba a decir. Una. Una palabra. Ahí. Un poquito fuerte. Pero. Están pregoncísimas. En pocas palabras. Y esta también. Comenta. Cuál te gustó más. Deja tu like. Esta es una Chevy Cheyenne. C10 Fleet Side. De 1978. 178. La otra. Es una. Silverado. Pero. Vamos a ver. Esta rápidamente. Que por cierto. No la vimos. El emblema de la Chevrolet. La parrilla cromadita. La defensa. En color gris. Prácticamente. Los mismos rines. Al parecer. La. Manija. La cerradura. Obviamente. El emblema de Diecast. En el toldo. Igual. Tiene apertura de cofre. Y en la parte de la batea. O sea. No hay más que pedir. Créanme. Está. Excelente. Esta pieza zona. A un increíble. A un increíble precio. Ya me ando trabando. Ya sabes. Donde más. Solo con Toy Collector. Deja tu like. Comparte. Comenta. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Adiós banda.